en coordinadora también movemos las noticias de actualidad. En coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Noticiero 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia siempre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente colombiano y les damos la bienvenida a 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia, Kelly muy buenas tardes. Ivo, muy buenas tardes, desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos cuente qué estrategias se deben implementar para evitar las peleas en los colegios. Recuerda utilizar la etiqueta opinión 90 porque su opinión nos importa. Ahora los dejamos con los titulares del día, bienvenidos. ¿Qué está pasando en las aulas? Se conocieron dos nuevos casos de riñas entre compañeros de clases y los otros alumnos graban las peleas. Alerta en el departamento del Cauca por el reclutamiento forzado de menores de edad. Siete menores habrían sido raptados, denuncian las comunidades índimas. Por el cartel de la toga, la fiscalía imputará cargos al exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía. El exmandatario habría pactado pagar mil millones de pesos para frenar investigaciones en su contra. Habitantes del corregimiento La Buitrera en Cali bloquearon la vía principal para exigirle a la alcaldía que arregle los nueve kilómetros de carretera que están llenos de huecos y no solo un tramo de la vía. Y en deportes, en la Copa Suramericana, América perdió en su visita ante el Medellín y para el partido de vuelta el próximo miércoles en la ciudad de Cali no ingresará la barra visitante. 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Damos inicio a las noticias, una alerta de convivencia lanzó la Secretaría de Educación de Cali al conocerse nuevos casos de riñas entre compañeros de clase y bono. Así es, Kelly, la Policía de Infancia y Adolescencia inicia visitas pedagógicas a los planteles educativos. Hace siete días se presentó una riña donde estaban comprometidos estudiantes del Colegio Inén de Cali. En las últimas zonas se conocieron otras dos pérdidas protagonizadas por alumnos de dos planteles educativos. El primero sucedió en una escuela del sector del poblado campestre y el último que salió a la luz pública es el que ocurrió en el Colegio de la Buitrera de Cali. El rector de esta sede educativa reconoció que los hechos ocurrieron el 2 de marzo y que fueron dos alumnos los que se transaron en una disputa bajo la mirada de sus compañeros de clase. Una chica de grado décimo, un estudiante de grado noveno, eso se presentó a la salida cuando ya iban a abordar los buses. Al día siguiente el coordinador de convivencia hizo lo pertinente que fue empezar el diálogo con ellos para tratar de resolver la situación. Los alumnos comprometidos fueron sancionados por las directivas del colegio. Vimos la necesidad de apartar a los estudiantes por unos días de las labores académicas, desde luego ellos deben de estar cumpliendo con todas estas actividades desde casa. Mientras tanto, la Secretaría de Educación de Cali pidió tolerancia e inició los protocolos de convivencia en este tipo de casos. Hemos establecido con rigor el protocolo de convivencia a través de los comités de convivencia que los conforman las comunidades educativas y que tienen establecidos unos procedimientos de justicia restaurativa, es decir, de llegar a acuerdos comunes para resarcir los daños. Además, se estableció una especie de alerta para indagar qué está pasando emocionalmente con los jóvenes después del confinamiento a raíz de la pandemia. La Policía de Infancia y Adolescencia iniciará visitas a algunas escuelas y colegios donde se han detectado con atos de riñas y peleas entre compañeros de clase. Varios hechos registrados en las últimas horas en el norte del departamento del Cauca tienen en alerta a las autoridades por el posible reclutamiento forzado de menores. Las autoridades indígenas denuncian el rapto en zonas como Caloto y Santander de Quilichao. Según la comunidad indígena, en las últimas horas, siete menores habrían sido raptados por grupos armados con la intención de ingresarlos a las filas de combatientes. En el norte solamente se han reclutado 272 niños, o sea que con estos seis niños serían ya 278 niños reclutados por los actores armados al margen de la ley. En las últimas horas se conoció la retención de seis menores en el resguardo de huellas y uno más en la mañana de hoy en Santander de Quilichao. Pues no descartamos que los hechos estén alrededor del reclutamiento de niños y niñas que es un fenómeno que en el norte del departamento del Cauca y en el Cauca se da con bastante frecuencia. Gracias a la acción de la Guardia Indígena, dos de los menores fueron recuperados en pleno casco urbano del Tambo a 178 kilómetros del sitio donde fueron abordados por desconocidos. En otras noticias, por el cartel de la toga se imputarán cargos al exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía. El exmandatario habría pactado pagar mil millones de pesos para frenar un proceso penal que se seguía en su contra en la fiscalía. Las pruebas que tiene la fiscalía indican que el exgobernador presuntamente acudió a la red de corrupción conformada por un exmagistrado, un grupo de abogados y otros exintegrantes de la rama judicial para que intercediera a su favor en investigaciones que se le seguía en la fiscalía. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputará al exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía Campo, por el delito de cohecho por dar u ofrecer. Por esta actuación se habría pactado el pago de una gran suma de dinero y Abadía habría alcanzado a pagar parte de esos recursos. Se habría pactado el pago de mil millones de pesos. Hay elementos que acreditan que Abadía Campo al parecer entregó inicialmente 400 millones de pesos a través del abogado Luis Gustavo Moreno Rivera. Un exfiscal aceptó haber favorecido al exgobernador con el archivo de dos procesos incluyendo una orden de captura que supuestamente iba a expedir en un proceso por presuntos sobrecostos en la contratación de dotación para unas bibliotecas del departamento del Valle. Y miren esto, 12 viviendas de madera destruidas dejó un incendio que se registró en la zona de Bajamar en el centro de Buenaventura. Por fortuna no hubo pérdidas humanas. Las autoridades adelantan el censo de los afectados para entregar las ayudas necesarias. Un incendio de grandes proporciones se registró en horas de la noche en el barrio San José, sector San Yuf, centro de Buenaventura. Las llamas consumieron al menos 12 viviendas y las familias lo perdieron todo. Pensó que era plomo. Entonces la gente asustada escondiendo a los niños. En mi caso escondí a mis hijos bajo la cama. Cuando abrí la puerta vivió el fuego. Entonces cuando vi el fuego pues empecé a envolver a mis hijos en covida, iba a tirarme por detrás. Pero cuando ya dije no podemos pasar, yo vivo atrás del fuego. Yo pasé por el medio del fuego cuando empezamos a ver el viento, ayudó a que se prendieran más rápido las casas. Y nosotros y las personas del barrio ayudamos con el agua de la marea. El fuego ya estaba empezando a corruir la casa de él. Cuando yo salí de la casa de él, que me eché la mía, ya el fuego tenía la casa en valla. De tal manera que no puede entrar porque intenté sacar el pantalón donde tenía mis documentos de identidad y lo que hizo fue que me abrió un poco la espalda. Hasta el lugar llegaron los organismos de socorro, la alcaldía de Buenaventura, policía y demás autoridades que verificaron la difícil situación de las personas en el sector. Hicimos una reunión extraordinaria en la hora de la mañana, muy temprano. Hemos tomado la decisión. Están acá diferentes funcionarios. Haciendo la caracterización de la comunidad, de lo que pasó, de los afectados, del número de viviendas y demás, para poner la ruta de atención. Vamos a colocar tres puntos donde se va a recibir la donación. Un punto va a ser en la plazoleta de la alcaldía distrital de Buenaventura, el otro en el bulevar y el tercero va a ser en la iglesia de Polonuevo. Las autoridades investigan las causas de esta conflagración. Y un bloqueo se registró en la mañana de este jueves en la vía que comunica Cali con el corregimiento de la buitrera. Habitantes de la zona reclaman por el estado de esa calzada y que aunque empezaron a intervenir los primeros tres kilómetros de la vía principal, requieren arreglo de toda esta calzada y callejones que hace diez años esperan que se pavimente. Los bloqueos afectaron la operación del servicio de transporte de algunos colegios del sector. A pesar de que cada diez minutos los habitantes daban paso al flujo vehicular, piden un arreglo integral de la vía principal a la buitrera. Porque la buitrera somos todos y solo nos van a hacer unos kilómetros, entonces estamos pidiendo que nos lo hagan hasta el kilómetro ocho y también hagan una intermisión en todos los callejones. Hace más de 20 años no hacen mantenimiento a las vías destapadas. Nosotros necesitamos alcantarillas, digamos andenes, una ciclovía. No ha habido poder humano que nos solucione el problema nosotros de la pavimentación. Nosotros en la buitrera todos pagamos impuestos. Las intervenciones que empezaron desde ayer se dieron después ante la denuncia de los habitantes sobre el estado de la vía. Sin embargo, dicen que ellos llevan años entre la comunidad tapando huecos. Yo voy a tapar mis ojitos, me tiraron cualquier moneda y con esto yo me sostengo. Pero con la ayuda de ellos no es suficiente, ya que la vía es muy grande y también pasan vehículos escolares, el mío, entonces no es suficiente, no da abasto. Por último, habitantes de la buitrera también pidieron presencia de la Secretaría de Movilidad y Tránsito para regular el tráfico en horas pico y la salida de los colegios que complican la movilidad de la zona. Precisamente los habitantes del corregimiento de la buitrera se encuentran también desesperados por la contaminación hídrica en el sector. Esto a raíz de tener un mal alcantarillado y una petar que se construyó para conectar a unos 200 usuarios y ahora proporciona agua a más de 500 familias. Vecinos de la buitrera hicieron un llamado a la unidad de administración de servicios públicos de la ciudad para dar solución a la contaminación de los sistemas hídricos y el ambiente de la zona, a raíz de que la planta de tratamiento de agua desde que se inauguró no cumple con los parámetros para atender la cantidad de familias que habitan en este corregimiento. Ahora están haciendo inversiones para meter más gente, más usuarios a este obsoleto sistema y nos va a colapsar más. Aumento de olores en los predios cercanos a la planta, aumento de presencia de roedores y también mosquitos y zancudos son los problemas más sentidos por el daño ambiental que causa el mal manejo de estas aguas. La CBC no ha solucionado nada, la Secretaría de Salud Pública no se solucionó, ahora cambiaron a la Secretaría de Vivienda y hace inversiones que no son del caso. ¿Cómo van a meter un presupuesto, conectar más usuarios en un sistema que está colapsado? Aseguran que la administración pública suena un proyecto de conectar más personas y vecinos de la zona en esta planta de tratamiento de agua que desde hace 15 años no tiene la capacidad para atender a más usuarios. En otros temas, entre las medidas para garantizar la seguridad en las elecciones del próximo domingo está la ley seca que iniciará a partir de las 6 de la tarde del próximo sábado 12 y se extenderá hasta las 6 de la mañana del lunes 14 de marzo. Más de 6 mil policías hacen parte del dispositivo de seguridad y adelantarán operativos y patrullajes en zona urbana y rural con más de 2 mil 400 soldados del Ejército Nacional. Y en las elecciones del domingo 13 de marzo tendrán la posibilidad de elegir Congreso de la República, es decir, Senado y Cámara de Representantes. De igual forma, votar por una de las tres coaliciones interpartidistas para escoger el candidato presidencial que estará en la primera vuelta. Para el Senado de la República se ofertarán dos tarjetones, Senado regular o circunscripción indígena. Para Cámara de Representantes se van a ofertar tres tarjetones posibles, Cámara regular ordinaria, circunscripción afro o indígena. Para Senado y Cámara sólo podrá escoger un tarjetón. La registraduría tiene dispuesto que si una persona se equivoca al marcar su tarjetón, tiene derecho a solicitar un tarjetón de reemplazo porque él levanta la mano y dice me equivoqué. Y cuantas veces se equivoque, nosotros le vamos a suministrar el tarjetón, nosotros manejamos la figura de voto preferente o voto no preferente, lo que coloquialmente llamamos lista cerrada o abierta. En la lista cerrada usted solamente marca por el partido, no es más. Incluso en el tarjetón al frente no va a tener números para escoger candidatos, porque la lista es cerrada, lista sin voto preferente. En la lista abierta usted debe marcar el logo de su partido y un candidato de su preferencia. Si la persona marca más de un candidato de su preferencia dentro del mismo partido, ese voto es válido para el partido, pero no por ningún candidato. Si un ciudadano no recuerda qué número le corresponde a su candidato, tiene la oportunidad de pedir la cartilla que estará ubicada en la mesa de jurados para recordar la foto y nombre del candidato de su preferencia. Hay tres coaliciones interpartidistas en las que también puede votar por su candidato presidencial para las próximas elecciones. El votante debe solicitar la consulta presidencial, si no la pide no se le dará. Dentro de esas tres coaliciones las personas podrán escoger el candidato de su preferencia. Alguien me indicaba, mira, yo no recuerdo el nombre de la coalición, pero quiero votar por un candidato en particular. La persona tiene la posibilidad de decir vengo a votar por Pepito Pérez dentro de tal consulta. Como el jurado de mesa tiene allí los tres tarjetones, puede identificar a qué coalición interpartidista pertenece a ese candidato y debe suministrar el tarjetón de esa coalición. El ciudadano no podrá votar en las tres coaliciones, deberá escoger solo una seleccionando al candidato de su preferencia. Son 190 puestos de votación habilitados en Cali y 1.082 en el Valle. La jornada inicia a las 8 de la mañana y va hasta las 4 de la tarde. Hoy, 10 de marzo, es jueves vital en Droguerías con Subsidio. Reciba el 25% de descuento directo a precio en productos seleccionados. Aplican términos y condiciones. Somos el banco que le abre la puerta a todos. Banco Caja Social, su banco socio, una empresa de fundación Grupo Social. Mucha hambre y poco presupuesto, la app de Didi Food ya está en Cali para que ordenes todos tus antojos ahorrando hasta 50%. Descarga ya Didi Food y comienza a ordenar a través de la app. Desde el 14 de marzo hasta el 20 de mayo, presenta y paga la declaración anual del impuesto de industria y comercio. Conoce más sobre el calendario tributario en www.cali.gov.co. Mi compromiso es con Cali. Mucha hambre y poco presupuesto, la app de Didi Food ya está en Cali para que ordenes todos tus antojos ahorrando hasta 50%. Descarga ya Didi Food y comienza a ordenar a través de la app. Nuevo Bono Trilogía. Regístrate en www.yajuego.co y accede a nuestra trilogía de bonos. Autoriza con juegos. Es el momento con Francia. Francia representa lo menos favorecido con una luz de esperanza que ilumina un nuevo camino. Poner en centro la vida con justicia social, escuchando las voces de nuestra diversidad. Por lo que somos Ubuntu, voz de la unión. Francia marca presidenta de la Nación. Es un pacto histórico. Este 13 de marzo pide el tarjetón de la consulta del pacto histórico y marca Francia Márquez presidenta. A Senado y Cámara marca pacto histórico. Párate para el primer día sin IVA este 11 de marzo. Compra en www.calzadorómulo.com y en puntos de venta a nivel nacional. Más descuentos, más confort. En calzado para dama, caballero y dotación. Envíos a todo el país. Colombiano, compra colombiano. Aplica en términos y condiciones. La vida solo pasa una vez. Nada mejor que llenarla de calidad de vida y vivir al máximo el tiempo juntos. Doc Chau le añade hasta 1,8 años de vida saludable. Doc Chau, juntos la vida es mejor. Llegó la hora del cambio. Colombia necesita una revolución educativa. Mejores colegios, más universidades. Educación de calidad para todos. No vote por la corrupción. Vote por la educación. Encuentra Doc Chau en tu tienda más cercana desde 3,400 pesos. Datos y ciudadanos debemos conocer cuentas claras. El aplicativo web donde los aspirantes deben registrar de manera obligatoria sus ingresos y gastos de campaña. Reportar un contador y un gerente responsable. Este proceso es un requisito indispensable para acceder a la financiación estatal por reposición de gastos de campaña y evitar sanciones. Conoce y registra en www.cnecuentasclaras.gov.co. Nuestros ojos bien abiertos garantizan la transparencia a ojo cerrado. Todos vamos a ahorrar, porque el día sin IVA ya va a llegar. Todos vamos a ahorrar, porque el día sin IVA ya va a llegar. Los zapatos de Marcela, la nevera de los Ruiz, el compu de Rodrigo o el abono pa'l maíz. Los audífonos de Juana, los cuadernos de Pilar, el balón para Alejandro, un gran día para ahorrar. Todos vamos a ahorrar, todos vamos a ahorrar, porque el día sin IVA ya va a llegar. Todos vamos a ahorrar, porque el día sin IVA ya va a llegar. Comprándolo nuestro, planeando con tiempo a Colombia. La reactivamos juntos. Todos vamos, el día sin IVA ya va a llegar. Este 11 de marzo es nuestro día sin IVA, para que planees, aproveches y ahorres en todo eso que tanto quieres. Gobierno de Colombia. Recuerda, este 13 de marzo pide al jurado de votación el tarjetón del equipo por Colombia y marca Alex Char, el de la gorrita. Seguimos rompiendo. Pásate a Pospago WOM y recibe el doble de gigas por un año por 35 mil pesos mensuales. WOM, mereces más. En la Unicamacho, puedes iniciar tu carrera tecnológica y seguir tu ruta profesional hacia donde tú quieras. Institución Universitaria Antonio José Camacho, el momento es hoy. Credinomina, unidad de negocios financieros. Crédito fácil y rápido para pensionados, ejército y policía nacional. Contamos con la cuota más baja del mercado desde 20 mil pesos por millón. En Credinomina, aceptamos reportados en Datacrédito. Contáctenos al 8-82-9242. Credinomina, aproveche préstamos a empleados de empresas privadas. Credinomina, 8-82-9242. Gracias por continuar con nosotros en 90 minutos y con el patrocinio de Centro Comercial Chipichape presentamos la siguiente información. Mañana 11 de marzo se cumplirá el primer día sin IVA del año 2022. El comercio y las autoridades de Cali ya están listos y aspiran a que durante la jornada en la capital Vallecaucana se den ventas por más de 360 mil millones de pesos. En Chipichape, donar está de pelos. Ayúdanos a llenar la tienda vacía con donaciones para mascotas de las fundaciones aliadas. Son seis las categorías que estarán exentas durante la primera jornada del día sin IVA este 2022. Vestuario y complementos, electrodomésticos, elementos deportivos, juguetería, útiles escolares y bienes e insumos. Invitamos a todos los caleños a que así asistan a los centros comerciales, a las grandes superficies, a hacer sus compras en este día en tecnología, en calzado, en vestuario. Recordemos que los días sin IVA nos han dejado a los caleños y a nuestro país grandes ventas y una gran reactivación de nuestra economía. Para esta fecha, el descuento aplica para todo tipo de pagos, efectivo, tarjeta débito o crédito, o por medios electrónicos como PCE. Las recomendaciones es que si se va a realizar compras por Internet, recuerden hacerlo desde un computador o un celular y con su conexión a Internet. Evite las redes públicas. Recordar todas las medidas de bioseguridad, recordar las compras virtuales, que queremos que sean cada vez mayores, por la seguridad y por la facilidad de las personas. Por último, las autoridades pidieron que tengan en cuenta que todos los consumidores tienen el derecho a efectuar la garantía del producto que compró o cambiarlo o devolverlo, según la política de la empresa. Durante esta jornada debe tener en cuenta que las devoluciones, cambios o garantías se deben hacer por artículos de la misma referencia, marca o valor, y los reintegros o devoluciones no están exentos del IVA a menos de que se realice en otro día sin IVA. El 2022 llega con la feliz noticia del nacimiento de varias especies en el zoológico de Cali. Tortugas de Patas Amarillas, Sebreas, Nutria, Gigante de Río, Lemur de Cola Anillada y Danta son los nuevos bebés que hacen parte de esta institución dedicada al cuidado y conservación de la vida. 90 Minutos estuvo en un recorrido observando las diferentes especies que hacen parte de esta familia. Con su ternura y hazañas, enternecieron a todos los espectadores. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Deportes. Con el patrocinio de Café Águila Roja presentamos la siguiente información. En la Copa Suramericana, América perdió en su visita ante el Deportivo Independiente Medellín. Para el partido de vuelta el próximo miércoles en Cali no ingresará la barra visitante. En el primer enfrentamiento por Copa Suramericana, los Diábolos Rojos perdieron ante el Poderoso de la Montaña. América anotó su único gol con Adrián Ramos. El equipo no estuvo muy claro con el balón y cuando no tiene el balón es difícil crear opciones. Y bueno, esto es de día a día. Desafortunadamente hoy no se dieron las cosas como queríamos. Nos queda el partido de vuelta donde esperamos dar una buena cuenta de nuestro juego y ojalá tratar de revertir. Por la doble confrontación que tendrán la otra semana, América y Medellín, la Comisión de Fútbol determinó no permitir el ingreso al estadio de la barra visitante. Ya hay unos antecedentes acá en Santiago de Cali, lo que pasó con la barra del Deportivo Cali que se le robaron los trapos. Igualmente ya eso viene de atrás de una rencilla entre las dos barras. No queremos que eso vaya a impulsar de que vaya a suceder algo grave en el Pascual Guerrero. Hasta la fecha las tribunas del Estadio Pascual Guerrero han sido suspendidas 14 jornadas por mal comportamiento y América pagó 61 millones de pesos en multas. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimos. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Para votar por Alexander López al Senado, este 13 de marzo, pide el tarjetón de Senado y marca Pacto Histórico. Y a la Cámara de Representantes, marca Pacto Histórico. Y a la Presidencia, pide el tarjetón de la consulta del Pacto Histórico y marca Francia Márquez. Cambiemos la historia de dolor y de injusticia en Colombia. Publicidad política pagada. 50.000 usuarios que se encontraban en Mora normalizaron su situación financiera gracias al programa de alivios de Encali, llevando toda una oferta de servicios, planes de financiamiento y acuerdos para que se pongan al día. Gracias al plan de alivios, la empresa recuperó cerca de 255.000 millones de pesos. Lugar pacífico, donde el amanecer marca el inicio de un nuevo día. Aquí los pasos están impregnados de fuerza, razas y tradición. Es donde el cielo vive adornado por el colorido de las aves. Es el lugar elegido por las ballenas. Dicen que somos el reflejo de donde venimos. Y este lugar es incomparable. Mi Buenaventura, territorio de oportunidades. El refuerzo es nuestro mejor esfuerzo. Un valle invencible es un valle que se refuerza. Aunque tengamos nuestro esquema de vacunación completo, es necesaria la dosis de refuerzo. Pensa en vos. En tu familia. En tus amigos. Reforzate, ve. Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. Recuerda, este 13 de marzo pide al jurado de votación el tarjetón del equipo por Colombia. Y marca Alex Char, el de la gorrita. Sabemos que conoces el amor. Lo sentiste en tu primer beso. En ese abrazo sincero. Pero lo que ahora vas a sentir es totalmente diferente. Esta cita no se parecerá a ninguna. Vas a saber lo que es el amor verdadero e incondicional. Ser padres es conocer el amor verdadero. Familias que nacen del corazón. Profamilia Fertilidad. La movistar es el internet fijo más rápido de Cali verificado por Ucla. Navega a la máxima velocidad hasta 900 megas simétricas. Mejor ven a Movistar. Nadie te da mal. Gracias por continuar con nosotros. En la Liga Femenina se completa hoy la quinta fecha. Cortulua ya había perdido con Pereira en casa. Y esta noche América recibe a Nacional y el Cali visita Medellín. Las azucareras salen a defender las 17 fechas que tienen sin perder en la Liga Femenina en su visita a las poderosas de la montaña. Defensivamente hemos venido trabajando muy bien. Nos hemos acoplado muy bien. Hemos sido un equipo que se ha complementado día a día. Tenemos jugadoras nuevas y es eso. No es tratar de mantener un invicto porque para nosotros es algo externo. Las dirigidas por John Albert Ortiz llegan segundas en la tabla de posiciones con dos victorias y un empate para jugar contra Medellín que marcha octavo. Un equipo joven, un equipo que propone, un equipo que le gusta tener la pelota. Es una característica casi del fútbol antioqueño. Explota muy bien las bandas con dos jugadoras muy rápidas que tiene. Entonces ante eso ya estamos tomando precauciones. Deportivo Cali y Medellín jugarán a las 7 de la noche. Por su parte en la quinta jornada de la Liga Femenina, América recibirá a Nacional desde las 8 de la noche en el Pascual Guerrero. El árbitro argentino Facundo Tello impartirá justicia en el partido Colombia-Bolivia por eliminatorias el próximo 24 de marzo, 6.30 de la tarde. Esta y otras noticias en el siguiente panorama deportivo. Chao, feliz tarde. Esta tarde, Cortuloa y Unión Magdalena juegan la final del torneo 2021, aplazada hace tres meses por el escándalo en el partido entre Llaneros y el Club Samario. La final en el estadio 12 de octubre no entregará ningún premio de Di Mayor al ganador. La selección Colombia Femenina Sub-17 cerró la fase de grupos con victoria en Turuguay en el campeonato suramericano. La tricolor con campaña perfecta conocerá hoy su rival entre las argentinas o las charrúas. Chile y Brasil ya están clasificadas. En el campeonato nacional interliga de baloncesto categoría Sub-18, la selección Valle A Femenina, dirigida por Guillermo Moreno, jugará contra Antioquia a las dos de la tarde. De ganar el Clásico Regional, las Vallecaucanas jugarían la final del campeonato que terminará mañana. Porque ustedes lo han pedido en 90 minutos, les mostraremos los cráteres que se han apoderado de las calles de Cali. Envíenos sus fotos, reportes o videos a través de nuestro WhatsApp y en redes sociales. Al finalizar, elegiremos el top 5 de los cráteres más grandes en Cali para que las autoridades les respondan. Todos sus reportes serán emitidos en nuestros noticieros y también en nuestras redes sociales. Porque sos vecino de 90 minutos, estamos con vos. Y hasta aquí nuestra emisión por el canal regional Telepacífico. Mañana regresamos con mucho más, Kelly. Así es, Ivonne. Feliz tarde para todos. Y recuerden que mañana nos vemos a las 8 de la mañana en la primera hora y, por supuesto, a la 1 de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico. Feliz jueves para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!